Este programa es presentado por... Matza Pizzería, donde la auténtica pizza artesanal te espera en el corazón de Doral. Matza Pizzería, donde la auténtica pizza artesanal te espera en el corazón de Doral. Conectados con la información del mundo del entretenimiento, conectados con las noticias virales, conectados con los temas de la farándula nacional e internacional. Yo soy Willy Martín y durante media hora vamos a estar conversando sobre esos temas. Ustedes y yo, nosotros más la panelista invitada de hoy. Y aprovecho para echármela estrenando chaquetica de EBTV, aquí cerquita del corazón, el logo del canal. Aplausos otra vez, vamos. No llegaron los aplausos. Bueno, señores, continuamos con la información del mundo del entretenimiento. O mejor dicho, comenzamos. Pero para eso, les voy a pedir que se conecten en... Exactamente, que se conecten a través del live chat que nos ofrece el canal de YouTube EBTV Miami. Van al live y de este lado van a tener un chat que ya está activo. Comienza Juan Silva y dice, saludos Martín desde Venezuela. Y Denin González dice, aquí estoy. Por otro lado, Néstor Daniel Luzardo Paz nos dice, hola. A Néstor, a Juan y a Denin, gracias por estar conectados con nosotros. Espero que más gente se vaya sumando. De hecho, ya mismo en vivo comparto este link con toda la gente que está siguiéndonos a través de Twitter para que se conecten y sepan lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Hay un actor que es muy famoso, que además es productor de una franquicia de películas realmente exitosas que tienen ya varios años en el mercado y que aparentemente van a visitar Venezuela. Se trata de Vin Diesel y Fast and Furious o Rápidos y Furiosos. Y esto es una información de la revista Ronda. Nos preguntamos si grabará Rápidos y Furiosos en Venezuela. Y es que el actor de Hollywood, Vin Diesel, comentó que uno de sus deseos más grandes es visitar nuestro país. Ha tenido ese sueño por mucho tiempo y desde ya se encuentra trabajando junto a su equipo para hacerlo realidad. Un buen amigo, el periodista Jorge Roy Graterol, estuvo en la presentación de la película Rápidos y Furiosos y aprovechó la oportunidad para entrevistar al reparto de la película y, bueno, conversó con Vin Diesel. Y yo quiero que ustedes vean lo que Vin le dijo a Jorge Roy. Este material es cortesía de la revista Ronda. Dale play. Hola Venezuela, soy Mia, Jordana, the Prince of Furious. Te amo mucho. Sí, hola Venezuela. Hola, te quiero mucho. Saludo Venezuela. Mucho amor. ¿Qué tenemos que hacer para llevar a Venezuela? ¿Venezuela? Sí. I've been working on it. My dream is to go to Venezuela. In fact, for a long time, my dream has been to go to Santo Ángel. Salto Ángel. Ahí quiere estar nada más y nada menos que en una de las caídas, o mejor dicho, en la caída de agua más grande del mundo. Nuestro Salto Ángel. ¿Se imaginan una versión de Rápidos y Furiosos llegando, por ejemplo, al puerto de La Guaira? Y del puerto de La Guaira sale una persecución en esos carros rapidísimos por toda la autopista. Se van por la... Después de la Caracas-La Guaira, se montan en la Valle Coche y, bueno, y terminan con una escena de reggaetón en los teques o en los altos mirandinos. Esa es la versión de Rápidos y Furiosos en Venezuela. Pero ahora, fuera de chiste y retomando la noticia, me parece genial que exista la posibilidad de que una franquicia tan importante pudiera ir a nuestro país, enseñar nuestras bellezas naturales, enseñar lo que somos los venezolanos a nivel mundial. Y, bueno, además incentivar la producción local. El chat está incendiado. Dilcia Yepes nos manda saludos desde Barquisimeto. Néstor Daniel Luzardo Paz se conecta y nos envía saludos también. Mayira Bello. Eulíces Hernández, quien está activo, dice. Y Yasmín Sandoval. Yasmín, voy a leer tu mensaje porque me acabas de tocar el corazón. Y dice, Dios continúe derramando bendiciones a sus vidas con cariño desde Rubio, Táchira, Venezuela. Y nos desea una feliz tarde, Moisés Bolívar. Y claro que va a ser una tarde muy buena y una tarde muy feliz porque les voy a hablar de buena música y música venezolana. Y es que hay un cantante que está armando un desorden total. Se trata de Quintana y es que luego del éxito del tema que él lanzó recientemente, Te Cacho, ahora estrena el segundo tema de esta nueva producción. Es el nuevo promocional de este año. Y la verdad ya ha puesto a bailar a cientos de personas con este estreno. Se llama Desorden y es el nombre de este sencillo escrito por el propio intérprete por Quintana y producido por Mafio. Es una canción desordenada de fiesta que te lleva a hacer cosas alocadas. Esto lo comenta Quintana. Cuando le preguntaron aquí en esta publicación del Farandi que cómo fue el proceso de hacer el videoclip para él, dice que fue una fiesta divertida que te lleva a la locura y a la pasión con muchos colores y partes atrevidas. Un video que se hizo con mucho cariño para el disfrutes de quienes lo vean. Así asegura el cantautor venezolano que además está más duro que un zancocho. O sea, cuando ustedes vean en el video lo rayado que está el pana, se van a preguntar cómo hace para estar así en forma. Mr. Simón, por favor, dale play al video. Desorden, me gusta el tema. Yo creo que va a terminar siendo el tema pegajoso del verano, como dicen los españoles que se lanzan un tema especial del verano. Bueno, creo que con esto empieza la temporada de calor, de sol y playa en Venezuela y aquí en Miami con Quintana. El primer tema electrónico que lanza Quintana. Y bueno, cuenta con este videoclip que vimos unos pedacitos que se filmó en Caracas bajo la dirección de Javier Romero. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero al regreso les voy a contar lo que dijo una amiga muy cercana del Sol de México, de Luis Miguel, sobre cómo era el astro como padre. Y no lo deja para nada bien parado. Y luego de eso vamos a conversar sobre el caso de los ex menudo que han seguido comentando cómo fue su experiencia bastante negativa dentro de la banda. Ya venimos con más. Tienes antojo de una auténtica pizza artesanal. Ven a Matza Pizzería en Doral, donde la pizza es nuestra pasión desde 2017. Ofrecemos opciones de entrega, recogida y catering para que puedas disfrutar de nuestras pizzas artesanales en cualquier lugar. Haz tu pedido ahora llamando al 786-637-2829 o a través de las redes sociales como arroba matza.pizzería. Matza Pizzería, donde la auténtica pizza artesanal te espera en el corazón de Doral. ¡Gracias! 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 Gracias.